Efectivamente tuvimos un servicio específicamente el día viernes que fue a contar de las 7 de la mañana hasta las 19 horas a nivel regional. La prefectura de Los Andes tuvo 56 detenidos y acá en Los Andes específicamente 28 detenidos. En el caso de los 56 detenidos, La Ligua, Papú, San Felipe y acá Los Andes. Y en el caso de los 28 detenidos es solamente acá en Los Andes. Enmarcado en el plan Chile Seguro se hizo este servicio y se van a continuar realizando en coordinación con la autoridad provincial.